Bienvenidos a Turismo de Fe. Hoy visitamos la parroquia Espíritu Santo y San Patricio en la Plaza de Loíza. La parroquia se cree que fue fundada en 1729. Es de esa fecha la primera partida de bautismo que se conoce. Aunque en otras referencias ya se menciona la parroquia desde el 1635. Su nombre surge, pues en tiempos del obispo Alonso Manso hubo una placa de hormigas que destruía la yuca. No sabiendo a qué santo acudir para pedir ayuda, decidieron escoger un santo al azar. Cuando salió San Patricio, a los habitantes del pueblo no les gustó, pues era un santo poco conocido. Escogieron el nombre tres veces más y siempre salió San Patricio. Considerando esto como un raro milagro, escogieron entonces a San Patricio como abogado de esa planta. Su fachada es estilo neoclásico. Tiene cuatro pilastras con capiteles dóricos y en el centro se puede observar la ventana del coro. Tiene una elegante espadaña, en donde se han colocado dos campanas y una cruz. Es de nave sencilla perforada por seis puntos. La iglesia está orientada de este a oeste. Sus paredes son anchas y se han acondicionado los jardines de forma que complementan muy bien con la parroquia. La parroquia está incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Techada, con una gran bóveda de cañón, es en la isla un ejemplo de estructura religiosa fortificada, quizás porque se usaba como refugio en tiempos de huracanes, inundaciones y otros fenómenos. Su arquitectura, con rasgos clásicos renacentistas, nos recuerdan otras iglesias construidas en América en el siglo XVII. Quizás esta iglesia sirvió como modelo para la de Toa Alta y la de Bayamón. Estas últimas, mayores en dimensiones, pero con muros de menor espesor. Loíza, entre los templos más antiguos, es el único que se ha mantenido como parroquia y en constante uso. Recientemente, restaurada la iglesia, está en óptimas condiciones. En la parte más antigua de la iglesia, al lado derecho del altar, quedan todavía personas enterradas. Era costumbre en otro tiempo enterrar personas en el piso de la iglesia. Incluida en la más reciente remodelación está el altar. Muy llamativo y precioso. Aunque se desconoce cómo era el original, este adorna de forma espectacular la iglesia. Adelante, veremos algunas tomas de la parte del coro construida en cemento en 1955 y otras imágenes interesantes de figuras y objetos históricos. Si van por Loíza, no olviden visitar la parroquia Espíritu Santo y San Patricio. Hoy, Señor, una vez más temo que he faltado a tu piedad. Aunque me acerco a tu mesa, aunque comulgo tu paz, Es acaso mi alma ciega y no acaba de aceptar Que quiero servirte a ti A pesar de mi imperfecta humanidad Que quiero vivir por ti Y dejar en el camino Tantas cartas que he traído Si por cada paso que ando Me devuelven hacia atrás Yo quiero servirte a ti Yo quiero servirte a ti Contemplando tu perfecta santidad No quiero vivir por ti Más no avanzo en mi camino Por las cartas que he traído Y en tu cruz, Jesús, las quiero Ya no brillo Y en tu cruz Yo quiero vivir por ti Y en tu cruz Te denuner y en tu cruz Gracias.